Hola amigas y amigos, aquí Javier López, su trainer personal. En esta oportunidad, cómo realizar o ejecutar sus trabajos abdominales correctamente al estilo pro. Nunca dejes caer tu espalda con violencia contra el suelo. Debes hacerlo con suavidad. Cuando subes y bajas, debes tocar suavemente la nuca y elevando los homoplatos. Solo los homoplatos, como si con tu barbilla quisieras tocar el esternón. Les dejo y que tengan buenos abdominales. Un abrazo de gol, su amigo de siempre, Javier López.